de la pandemia. Evitar el contacto con objetos que podrían estar contaminados por COVID-19 es casi imposible. Según estudios, el virus puede estar activo hasta 72 horas en el plástico, acero inoxidable y 30 minutos en el papel. Con estos materiales generalmente es elaborado el dinero. Diversos estudios han demostrado que el virus del COVID puede sobrevivir hasta 72 horas en el plástico o en el acero inoxidable. Es importante a la hora de nosotros de pues tocar dinero, que lo utilicemos con guantes o bien lo podemos, si lo hacemos con nuestras manos, lavarnos con agua y jabón o con gel de alcohol, ¿verdad? Tratemos siempre de utilizar guantes, no tocar superficies, desinfectar nuestras superficies porque pues sí tienen horas en lo que puede durar el virus en ellas. Al asistir a un sector comercial y hacer sus compras también es necesario tomar precauciones como las siguientes. Según estudios en condiciones de 22 grados centígrados y 60% de humedad, el coronavirus solo permanece activo tres horas. Es importante tomar un metro de distancia con las personas. Si nosotros vamos a un centro, pues algún mercado o donde haya mucha aglomeración, es mejor no ir, es mejor evitar salir, si no es necesario no salgamos de nuestras casas para evitar el contagio. Tomando en cuenta superficies de papel, ya sean folios o pañuelos. Además, se ha establecido que el virus se mantiene activo durante cuatro horas en superficies de cobre y ocho horas en el cartón.